El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de su encuesta nacional de seguridad pública urbana de junio de 2018, donde se consignan los niveles de percepción de inseguridad de habitantes de 65 ciudades y zonas del país. De acuerdo con el estudio, los lugares con mayor percepción de inseguridad son Reynosa, Fresnillo, Cancún, Región Oriente de la Ciudad de México, Región Norte de la Ciudad de México y Ecatepec. En términos generales, el 75.9% de los encuestados consideró que su ciudad de residencia es un lugar inseguro para vivir. Dicho porcentaje no representa un aumento considerable respecto a los datos de marzo de este año ni de junio de 2017. Reynosa, Tamaulipas, es la región con más alto nivel de inseguridad. El 97.2% de los encuestados dijo sentirse en algún tipo de riesgo. Fresnillo, Zacatecas con 95.8%, Cancún con un 94.1%. En contraste, la ciudad de San Pedro Garza García, en Nuevo León, se alza con el lugar con menor percepción de inseguridad en el país. Apenas el 33.5% de las personas encuestadas refirió una posibilidad de riesgo en su comunidad. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.